¿Qué tal mi gente? Brutal bronca de Carmen Valfagón al equipo de Sonsoles Honega y algunos de sus colaboradores. No ha querido decir exactamente por quién va, pero bueno, ha dejado en el aire como que se había comentado en algunos programas de televisión de que había irregularidades, como que habían comprado al juez, demostrado queda que no, o al menos la sentencia no lo indica. Si lo hubieran comprado no hubiera sido cadena perpetua, hubiera sido el homicidio imprudente de 6 a 8 años, que era lo más sensible para Daniel Sancho. Y bueno, vamos a ver este momento, vamos a ver este momento. Como sabéis, por derecho de autor hay muchos problemas con Antena 3. No os puedo poner la pantalla completa. Vamos a escucharla. Ha sido un día muy duro, eso es. Tú lo has dicho bien, Sonsoles. Ha sido un día duro porque no esperábamos la sentencia con la que hemos desayunado. En fin, pero bueno, hay que seguir. Vamos a seguir. Desde el principio el equipo jurídico de Daniel Sancho. Hay que recordar que quedan dos instancias que prácticamente suelen decir en Tailandia lo mismo que en la primera, que la sentencia suele ser la misma, pero bueno, lo van a intentar. Daniel Sancho, lógicamente, ha trabajado por la absolución, que es su trabajo. Carmen, no sé si en las últimas horas, en este día tan vertiginoso de información, hay alguna novedad, alguna decisión que se haya tomado, algo relacionado con la cárcel, con lo que se está especulando mucho, cambio de prisión, los recursos que queréis presentar. Vamos a ver, Sonsoles, un cambio de prisión va a haber, creo que en los próximos días, la semana que viene. En teoría va a Suratani. Entonces estamos barajando la posibilidad de pedir una cárcel. ¿Qué sería la peor cárcel de allí? La cárcel, bueno, pues que por lo menos, hasta tanto que la sentencia sea firme, que todavía no lo es, bueno, pues Daniel esté en un sitio, bueno, pues que pueda desarrollar las actividades propias de un joven con 30 años y que bueno, por lo menos además... No, si encima le van a preparar una cafetería y una discoteca, porque las actividades propias de un chico de 30 años, hombre, si quiere hacer las actividades propias de un chico de 30 años, que no mate a nadie. Un centro penitenciario que nos garantice la seguridad de Daniel. Los recursos, claro. Bueno, ya lo dije en el directo de ayer con el perito judicial, lo tenéis en el canal por si queréis verlo. Estuve aportando datos, la tasa de mortalidad es del 25% de las cárceles, ya sea por infecciones, porque te maten, porque lo que sea. 25% de tasa de mortalidad, uno de cada cuatro personas muere en la cárcel. Creo que lo vamos a presentar, Sonsoles, lo vamos a presentar. Es lo que nos queda. Y te agradezco que me hayas preguntado sobre el equipo jurídico, porque se ha dicho muchas cosas, que hemos hecho una mala estrategia, que no ha sido adecuada. Vamos a ver, aquí había dos opciones. Ojito, ojito, con la reprimenda a los periodistas, Sonsoles está ahí muy pendiente, como diciendo, uf, que nos está cayendo aquí un rapapolvo mundial. O asumir desde el minuto uno un delito que Daniel no ha cometido, por lo cual el resultado hubiera sido el mismo que hoy, o pelear por defender la verdad de Daniel Sancho, que es lo que hemos hecho, Sonsoles. Y bueno, ¿qué te tengo que decir? Pues me vas a permitir que diga lo que he dicho en otros medios. No, no, ¿de qué ha servido esta sentencia tan dura? ¿De qué ha servido, Sonsoles? De que por lo menos ayer sí se dijo todavía que hoy quede claro y que creo que nunca más se diga que hemos pagado al tribunal, Sonsoles. Madre mía, qué rapapolvo le está dando. Pues hasta ayer se estaba diciendo que se había habido irregularidades, que se había pagado al tribunal, que es muy gordo lo que hemos tenido que oír. Y ellos se dan por señalados, si no, fijaros ahora. Claro que con esta sentencia, o una de dos, o no hemos pagado lo que nos pedían, o evidentemente no hemos pagado al tribunal, Sonsoles. Y esa es la realidad. Que queda claro que no. Espero que alguien pida perdón, por lo menos. Desde luego... Espero que alguien pida perdón, pero claro, es lo que os digo, ¿no? Carmen Balfagón la ha soltado, pero en ningún momento, en ningún momento ha dicho nombre, con lo cual, bueno, se pueden dar por aludido, pero no lo ha dicho claramente. Ella se justifica ahora, Sonsoles, fijaros. Este plato, al menos que alguien pida perdón por las... No se ha dicho jamás cosa similar, porque además... No lo digo por ti, Sonsoles. No, no, no sé, lo sé, pero bueno, que conocemos... Lo dice por el abogado de Arrieta. Sí. O no, Carmen. Bueno, cada uno es dueño de sus palabras. Sabemos perfectamente que ha habido pollitas de unos a otros. De Juan Gospina, Balfagón, Balfagón, Juan Gospina, Marco Garciamonte... Ahí ha habido lío. Pero al final es lógico, porque también es verdad que nos hemos dado cuenta que independientemente de que estén defendiendo a una parte u otra, también hemos visto que Carmen Balfagón y Marco Garciamonte son de una manera de trabajar y Juan Gospina de otra, ¿no? En fin, y hay personas que aceptarían este caso y personas que no lo aceptarían, también os digo. Hay quien acepta este tipo de casos cuando es para defender a Daniel. Yo no sé si Juan Gospina hubiera aceptado defender a Daniel, con eso lo digo todo. Entiendo que un abogado debe defender siempre al que se te ponga por delante, ¿no? Pero no sé, no sé, me da a mí que no, ¿eh? Se ha dicho, se ha dicho, y espero que esto sirva por lo menos para decir, oiga, pues yo estaba equivocado, porque sí que pensaba que se había pagado el tribunal. Es que eso se ha dicho. Y además, os puedo asegurar y lo podéis comprobar vosotros, porque los medios y los compañeros de prensa no mienten que se dijo hasta ayer, hasta ayer, el día antes de la sentencia. Carmen. Es verdad que hasta última hora han salido muchas noticias en medios de comunicación, medios digitales, de que habían comprado, de que iba a ganar el juicio, de que iba a ser la condena menor, y yo estaba flipando. Bueno, y ya lo dijo Frank Cuesta, si no es pena de muerte o cadena perpetua, están comprados. Hay irregularidades, que si tal, bueno, dime. Dime, Carmen, perdona. No sé quién eres, no te veo. Bueno, a mí me ha parecido una reprimenda, ¿no? Yo entiendo que tanto en Tardear, como en Vamos a Ver, como en Espejo Público, como en y ahora son Soles, ha habido algún compañero o compañera de profesión, de periodista, o este propio Carlos Quiles, alguno, seguramente algún día habrá comentado algo, seguramente que no le haya gustado al Fagón. Soy Carlos Quiles. Quería hacerte una pregunta, Carmen. Carlos, es que no te había conocido por la voz. Sí. ¿Qué ha pasado con la premeditación? Porque dábamos por seguro, habíamos hablado con usted y con su equipo, y parecía claro que incluso la Fiscalía había hecho, podría haber regulado en ese sentido, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pero vamos a ver, Carlos, te agradezco como hagas esta pregunta, y te la agradezco de verdad, de todo corazón, porque son momentos difíciles. Vamos a la premeditación el día uno, el fiscal que también se ha dicho que eso era mentira y se ha negado por activa y por pasiva, menos mal que ha habido compañeros honestos que los hay, y yo quiero agradecer de aquí la labor de los compañeros como Pepa, como todos los compañeros que están aquí destacados, y lo oyeron exactamente igual que yo, que dijo el fiscal que la premeditación era muy difícil mantenerla, porque no ha habido premeditación, Carlos. Eso se dijo el día uno y se reiteró el día dos. Y que nadie diga que es mentira, porque hay informaciones que lo aseveran, que no las ha dicho esta defensa, las han dicho los compañeros de prensa, que lo oyeron exactamente igual que yo. Bueno, pues nos encontramos en una sentencia donde se recoge la premeditación. Pues no lo entendemos, Carlos. ¿Qué nos ha fallado en toda nuestra estrategia? Y perdonadme, y quiero ser lo respetuosa que he sido hasta ahora con la justicia tailandesa, porque no hemos valorado que estábamos en Tailandia, Carlos. Ah, pero eso lo llevamos diciendo desde el año pasado, ¿no? Y si lo digo yo, que no entiendo de hecho, que no soy abogado, ni jurista, ni especializado en crímenes, digo yo que eso lo tendrían que haber tenido en cuenta. Es lo que comentábamos en el directo ayer con el perito judicial, con Emilio. Lo que no puede ser es mentir a la gente, haciendo el caso mediático de... Es que no había un letrado mientras que hacía su primera declaración, ¿vale? Pero es que está en Tailandia. ¿Te has informado antes de decir eso públicamente si en Tailandia es obligatorio? No, no es obligatorio. Lo dijo Big Joe, y luego el sustituto de Big Joe también dijo lo mismo. Que no seáis más pesados con ese tema. Que no es obligatorio en Tailandia que él estuviera asesorado por un abogado. No era obligatorio. Se le preguntó si quería declarar y él quiso declarar. Y en Tailandia es legal. No hay más. No lo sé. Porque a mí se me escapa. Se me escapa. Carmen, ¿cómo está Rodolfo? ¿Cómo está? Disculpadme, pero es esa reflexión. ¿Cómo está Rodolfo? ¿Cómo está la madre? Pues, ¿cómo está? Pues, yo no sé si me veis mi cara, pero Rodolfo, eso sí es más guapo que yo, pero está hecho polvo. Está hecho polvo, son soles. Porque era algo que no esperábamos. O sea, pues, estábamos preparados para todo. Pero, de verdad, la premeditación después del juicio, de todas las pruebas que se han presentado. Es verdad que pintaba que cuando dijeron que no se podía demostrar la premeditación, que era muy difícil, y lo decía el propio Juan Gospina, entendíamos que, claro, si no era premeditado el asesinato, pues, claro, no iba a ser ni cadena perpetua ni pena de muerte, que iba a ser una condena por año. Entonces, claro, tenía la esperanza de que fueran 6 o 8 años por homicidio imprudente. De esa importancia, o sea, de sacar un cuchillo 10 días después, o sea, después de todo eso, ¿hay premeditación de verdad? Es que no lo podemos entender. Por eso vamos a recurrir, vamos a intentar que la prisión de Daniel sea una prisión aceptable, que pueda desarrollar sus actividades y a esperar la resolución de los recursos. Carmen, tú has estado ahí... Pues, hombre, ¿qué quieras que te diga? No, no, te entiendo perfecto. Te he prometido un minuto, pero déjame 30 segundos, porque tú has estado ahí. No, no te preocupes, son soles. Dime. No sé si has tenido oportunidad de estar con el propio Daniel. ¿Qué imagen se te queda a ti de todo esto? Sí, mañana le veremos otra vez. ¿Qué imagen tienes hoy del procedimiento? Mañana le veremos otra vez. Pues, son soles, yo tengo que decir, porque tengo que ser consecuente con mis palabras, que tengo que seguir confiando en la justicia de Tailandia, pero yo quiero ver, y eso es algo que necesito, ver la sentencia. No sé cuándo la tendremos. Nos han dicho que de 10 a 15 días en tener la sentencia. Cuidado, ¿eh? Tenemos... Bueno, pollita a Tailandia, ¿no? Aquí normalmente tarda menos de 24 horas, según nos dijo ayer Emilio en el directo. En fin, cada país es un mundo. 10 a 15 días para tener la sentencia y ya luego valorar exactamente qué se ha dicho, cómo se ha dicho, a qué se han acogido en esos 16 folios. Bueno, un mes para recurrir, aunque podemos aprender a ampliación, pero es que hasta dentro de 15 días, como pronto no vamos a tener la sentencia, yo quiero ver esa sentencia. Lo único que te puedo decir es que todo este caso, con todo lo que había, con tanta prueba, con todo esto, se ha despachado un poco más de 16 folios. Ya. Carmen, ¿esos padres han podido abrazar a su hijo? ¿O ese hijo ha podido abrazar a sus padres? Pues me imagino, vamos a ver, te hablo, Sonsueles, la verdad, no nos han dejado pasar a la corte. Lo habíamos pedido, nos lo han denegado y yo no lo sé. Rodolfo, te hablo de Rodolfo. Sí, porque me lo ha dicho, pero los demás no lo sé. Sonsueles, si te ruego que me permites... Es que no lo sé, no voy a mentir, Sonsueles, no lo sé. Rodolfo, sí, y mañana iremos otra vez a prisión y bueno, pues hablaremos. Bueno, nos ponen ahí la musiquita de fondo, que no lo entiendo, ¿no? Como si tuviera que dar pena a lo que le está sucediendo a Daniel, porque ha perdido el juicio, pero que yo estoy bastante contento con la sentencia. Creo que incluso podría haber sido más dura, que podría haber sido pena de muerte, yo no quiero que lo ejecuten, pero sí que está claro que luego se hubiera permutado y ya está, y hubiera sido cadena perpetua. No que ahora, entre que es cadena perpetua y ahora lucha por varios años, luego pide la extradición porque tiene que ser cuidado con algodón y como le pase algo a Daniel Sancho se va a liar parda y van a perder muchísimo visitante turista extranjero. Evidentemente van a estar intentando lo antes posible, nada más que pase este foco mediático en un par de años, tres años, este está aquí en España seguro, ¿no? Y cuando nos demos cuenta está en la calle, no lo podremos cruzar. En fin, yo no estaría muy tranquilo, las cosas como son. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo.